Hola, soy Aarón Álvarez, jugador del fútbol Club Cartagena K, y por mi parte y por todo el equipo, lo que queríamos transmitir era nuestro apoyo y sobre todo por el agradecimiento a todos vosotros por todo el esfuerzo que siempre habéis hecho por nosotros los más jóvenes. Transmitiros todo nuestro apoyo en toda esta pandemia y en estos tiempos tan difíciles que están saliendo y que en todos juntos vamos a salir de ellas. ¡Vamos! Buenas, soy José Antonio Dolón, jugador del fútbol Club Cartagena de Valor Mano, y nada, solo quería deciros que hay mucho ánimo, que seguimos luchando en estos momentos tan difíciles de la pandemia, que hay que seguir luchando por todos nuestros familiares, nuestros seres queridos, amigos, y que en estos momentos tan difíciles tenemos que mantener siempre la mente activa. Así que os animo a leer, dibujar, buscar en internet, todo lo que puedas hacer que nos mantenga la mente activa y entretenidos, nos harás pasar en estos momentos tan difíciles mejor. Y por favor, no os olvidéis, hay que usar la mascarilla siempre. Hola, buenas, soy Álvaro Viro, jugador del fútbol Club Cartagena de Valor Mano, y quiero daros sobre todo mi apoyo, todo mi ánimo en esta situación tan complicada que atravesamos todos, pero no especialmente a vosotros, porque sois a nuestros veneranos, sois nuestra gente, sois nuestro modelo a seguir. Y os animo a mantenernos activos haciendo algo de ejercicio en la medida de lo posible, para que nos mantengamos ahí al pie del cañón y sigamos luchando. Mucho ánimo y lo conseguiremos entre todos. Hola, soy Manzur Quesa, jugador de baloncinos de FC Cartagena. Y esto va para todas las personas mayores. Todo el mundo sabe lo que estamos viviendo ahora, la pandemia. Os mando un abrazo muy fuerte, mucho ánimo. Y espero que saldremos todos en esta situación a salir en la calle y a tomar unas cervecitas. Un abrazo. Hola, soy Juanmi, esportero de fútbol. Me gustaría mandar un fuerte abrazo a toda la gente mayor, a todos los ancianos. Decirles que para nosotros siempre han sido un ejemplo a seguir durante mucho tiempo. Y bueno, deciros que dentro de poco seguro que vais a poder darle un abrazo muy fuerte a todos vuestros seres queridos, a vuestros hijos, a vuestros nietos. Que tengáis un poco de paciencia por la situación tan complicada en la que nos encontramos. Y bueno, que mucho ánimo. Y que si podéis hacer algo de deporte, que lo hagáis que os vendrá fenomenal. ¿Vale? Un abrazo muy fuerte. Si os van teniendo activos, os recomiendo que pongáis en el buscador de Google Just Dance y ponéis la canción que queráis. Movéis un poco el esqueleto. Mucho ánimo. Un saludo. Adiós. ¡Gracias!